A ver, os voy a recomendar para mí una de las mejores extensiones que deberíais tener instaladas ya en vuestra página web. Ah, en vuestra página web no, vuestro navegador, antes de que os traque. Y es WebVitals. Esta extensión es buenísima a muchos niveles y os voy a explicar por qué. Primero, que si no me equivoco es de Adios Manny, que este hombre pues es un crack y que la verdad es que es súper útil esta extensión. Si os interesa el tema del rendimiento, que está muy chulo, que a mí me interesa, sobre todo para cómo lo podemos mejorar y tener la visibilidad. Porque al final, si no sabes si algo te va bien o te va mal, ¿cómo lo vas a mejorar si no tienes ni idea? Bueno, pues el tema es, una vez que lo instales, ¿vale? Lo instaláis aquí totalmente gratis y además pues muy fiable porque es de Adios Manny. Fíjate que me ha puesto esta cosita como un rectángulo, bueno, un cuadrado verde, ¿ok? El rectángulo verde significa que esta página web pinta bien. O sea, que tiene buenos números. ¿Ves? Esta también. A ver, alguna que no tenga buenos números. A ver, alguna página que sepáis. Mira, renfe.es. Ah, mira, pues está verde. Joder, pues para estar verde... Ah, no, rojo. Rojo, se ha puesto rojo, se ha puesto rojo. Vale. Mira, vosotros le dais un clic aquí. Y aquí tenéis como todas las métricas, no solo las métricas que son importantes, sino que tenéis las Core Web Vitals, que estas son métricas que Google tiene en cuenta para el tema del SEO. Entonces, aquí podéis ver diferentes cosas. Uno, podéis ver cuál es tu experiencia y la puedes comparar con datos de verdad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Esto es muy interesante, es un mundo espléndido, pero te voy a intentar explicar súper rápido, ¿vale? Hay dos tipos de métricas en el mundo del rendimiento web. Digamos que están las métricas que son de laboratorio, que son las que tú sacas cuando haces un lighthouse. ¿Por qué se llaman de laboratorio? Porque las estás sacando tú en tus condiciones, que pueden ser ideales o no ideales, pero están como encerradas, ¿no? En tu casa y ahí las estás probando. Son de laboratorio. No son reales, sino que son simuladas, ¿vale? Lo tienes que simular. Esas serían de laboratorio. Y luego tendrías las de campo, o como me gusta llamarla a mí, métricas de usuarios reales o de campo, ¿vale? Y lo que quiere decir es que eso son métricas que no son en un laboratorio, sino que son usuarios reales, que esas métricas se han enviado a un servidor como el usuario fulanito, pues tiene esta carga. Este usuario tal carga, tal, 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 tal. Y todo esto al final se agrupa en un sitio y así sabes cuál es la experiencia real que tienen los usuarios, ¿vale? Entonces tienes las de laboratorio, que pueden ser interesantes, y las reales, que también son interesantes. Pero no las puedes comparar, porque no tiene sentido. Entonces tú imagínate comparar, yo qué sé, cómo corres una maratón en un simulador, ¿ok? Sin viento, descalzo, en tu casa, con aire acondicionado, con no sé qué, con no sé cuánto, a correr una maratón que corren 5.000 personas, ¿vale? Y que te están molestando, que hace calor, que no sé qué, pues ahí tiene la diferencia. No se pueden comparar, no tendría ningún sentido compararlas porque son incomparables. Entonces, dicho esto, estas métricas están muy bien porque fíjate que cuando te pones encima, te dice también, dice, tu experiencia local es 0,434. O sea, esta es tu experiencia, ¿no? La que sería de laboratorio. Pero te dice, tu experiencia es similar al 96% de los usuarios reales en esta página. Entonces ya tienes la comparación ahí, ¿no? De decir, vale, como lo tengo yo, que yo salgo aquí. Y también tienes la información interesante del resto de usuarios. Porque como tú lo sientes y como lo sienten los usuarios, no tiene por qué ver. De hecho, hay un 1% de los usuarios, ves que está ahí, que tiene mal esta métrica. Y eso está chulo, porque así también puedes priorizar cuál es la métrica que a lo mejor tiene más sentido. Y está muy chula porque además tienes todas las métricas que puedes comparar, cómo te funciona a ti, cómo le funciona al resto. Y esto lo puedes ver con cualquier página web. No importa, la página web de la competencia. Pues entras y revisas ahí, a ver qué le pasa a la competencia. Pues lo puedes hacer. Mira, te vas aquí, foto casa. Le das aquí, ¡pam! Y aquí tienes la tuya y cómo le va al resto. O te vas aquí, Renfe. Y aquí ves que sale en rojo, pues ya sabes que en rojo tiene problemas. ¿Ves? El Largest ContentfulPay lo tienen mal, pero es que resulta que también el resto, el 33% de los usuarios parece que lo tienen bien, el 33% de los usuarios lo tienen mal y el 33% lo tienen peor todavía. Y aquí pues tenéis otras. ¿Veis aquí que pone Waiting for Input, Waiting for Input? Esto es porque hay algunas métricas que tenéis que interaccionar con la página. ¿Ves? Cuando le das aquí un clic, clic, ahora aparecerá esta del, ha aparecido esta. Interaction to Nexpaint o el Input Delay, pues aquí escribís y entonces ya os aparece la otra. Bueno, esta no sé por qué no ha llegado. Pero bueno, ¿veis? Aquí se puede ver claramente qué es lo que te quiere mejorar. Y ahora la pregunta del millón. La pregunta del millón. ¿De dónde has sacado estas métricas reales? ¿De dónde las has sacado? ¿Qué estás haciendo? Pues tengo buenas y malas noticias para ti. ¿Qué quieres, la buena o la mala? ¿Quieres la buena o la mala? A ver, ¿de dónde saca las notas reales? La mala. La mala es que están jodiendo tu privacidad. La mala es que si estás utilizando Google Chrome, por ejemplo, te están trackeando hasta sin darte cuenta. Y es que cuando tú utilizas Google Chrome, esto, este tipo de tú cuando entras a una página web, en realidad pues se están enviando ciertos datos. Y a esto es lo que se llama el Chrome UX Report. Esto es Chrome User Experience Report. Tú cuando utilizas Chrome, hay cierto tracking que automáticamente se está enviando. Y claro, está bien por una parte, porque esto lo que hace es que los datos reales de ahí sean bastante reales. Pero lo malo es que hay un montón de gente que no lo sabe que Google les está trackeando y se le están enviando métricas de todo tipo. Y una de ellas, obviamente, son las del rendimiento web. Lo tenéis aquí, es el Chrome UX Report. También, también, con páginas que están utilizando Google Analytics. Si tú vas a una página que utiliza Google Analytics y cargas Google Analytics, también puede ser que sea parte de estos datos. ¿Vale? Pero es muy interesante esto de Crux, la verdad. Dios mío, ¿cuántos procesos clandestinos? ¿Qué os creías? ¿Que las cosas gratis son gratis por algo? ¿Qué os creéis? ¿Qué os creéis? ¿Qué os creéis? Bueno, dicho esto, dicho esto, dice, si veo porno, Google lo sabe. Mira, si ves porno, Google lo sabe. Madre mía, Google no sabe si ves porno. Google lo que sabe es cuáles son tus actores y actrices favoritas de porno y en qué minuto es tu minuto favorito. Eso es lo que sabe, o sea, si ves porno, ya ves tú. O sea, ya ves tú lo que sabe. En fin, una cosa que está muy chula y que a lo mejor tampoco lo sabíais, es esto de, a ver si lo encuentro. No sé si es esto de BigQuery, ah, no, esto, del dashboard. Mira, esto está increíble, ¿eh? O sea, esta es la buena. La mala es que os están, os están, os están trackeando hasta la infinidad. Pero lo bueno es que luego, claro, tienes cosas como esta. Aquí podéis acceder, y esto os puede interesar si tenéis, si estáis trabajando en una empresa que es de cara al público, o sea, que tenéis usuarios reales, puede ser bastante chula porque aquí podéis acceder a vuestro Chrome UX dashboard, ¿no? Y aquí podéis una página web, midu.dev. Creo que hay que iniciar sesión porque utiliza la API de Google y no sé qué, no sé cuánto. Pero os crea un dashboard, todo con datos reales, con unos gráficos súper bonitos, con datos de rendimiento de páginas, ¿eh? Y ya verás. Ya veréis. A ver si sale porque tarda un rato. Esto tiene que hacer aquí un montón de llamadas. Mirad, estos son los datos de, por ejemplo, midu.dev, de la página del blog, ¿no? Y podéis aquí, pues, modificarlo por mes. Y estos son métricas de rendimiento reales, de usuarios reales. Y aquí podemos ver que el 94% de los usuarios han tenido una buena métrica de larga esconte en full pane. Y en móvil, obviamente, siempre en móvil es un pelín peor, ¿vale? Un 91%. Y aquí vemos que necesita, para el 6% de los usuarios, necesita mejorar. Está súper chula porque además también podéis aquí, pues, podéis que solo te enseñen de móvil o de desktop. Es una herramienta muy potente que muy poca gente sabe que existe. Es totalmente gratuita, además. Y aquí, como podéis ver, tenéis un montón, pero un montón de métricas. Esto es un dashboard muy potente que si queréis, por ejemplo, podéis ver también, ¿veis? Aquí se puede ver cómo ha ido mejorando poco a poco. Pero, ojo, esto puede ser que haya mejorado. Esto ha podido mejorar no porque mi página... Bueno, aquí, según esto, ha empeorado un poco. O sea, que igual es culpa mía. Pero a veces no es que empeore por tu culpa. A lo mejor puede ser la conexión de internet. Puede ser que ahora, por lo que sea, más usuarios con peores dispositivos te están visitando. Puede ser un montón de cosas. Pero que podéis sacar un montón de información, de un montón de orígenes, incluso de la competencia, ¿vale? Y que tiene un montón de temas. Por ejemplo, device distribution. O sea, es que... Y estos son usuarios reales. Que no... Yo no tengo Google Analytics, ¿eh? O sea, para que os hagáis una idea. Yo, en mi dudé, yo no estoy cargando Google Analytics. No estoy cargando Google Analytics. No estoy trackeando al usuario con nada de Google. Y pese a eso, fijaos toda la información que tiene Google, que sabe la distribución de los... ¿Cuántos son dispositivos móviles y cuántos son escritorio? ¿Cuántos son tableta también? Mira, aquí podemos ver que se está recuperando el escritorio con un 89%. O sea, para que os hagáis un poco la idea. ¿Cómo lo sabe? Lo he explicado antes. Google Chrome, por ejemplo, con Google Chrome. Cuando tú entras con Google Chrome, pues ya está. Ahí lo tienes. Está jodido. Está trackeando. Está enviando ahí información. Obviamente está enviando información.